Hola, esto es un ensayo de la nueva obra de teatro que se llama Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás. Es un musical. Sí, pon esa cosa horrorosa ahí. Llévensela pronto de aquí. Esa cosa horrorosa un mal de ojo nos dará. Hay que mejorarla, les va a gustar. Damas y caballeros, bienvenidos a esta puesta en escena, actuada, escrita y dirigida por Mike... Y producida. Y producida por Mike Wasaus. ¡Oh! ¡Mire esa cosa horrorosa! ¡Oh, qué fea! ¡Qué fea! ¡Qué miedo me da! ¡Mire esa cosa horrorosa! ¡Oh, qué fea! ¡Qué fea! ¡Pum, pum, 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 pum! Su mesa está lista, señor. ¡Qué horror, qué horror! ¡Una niña! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El respaldo me parece a Juan! ¡Otro mundo será infeliz! ¡Ay, gran tragedia, el montrópolis! ¡Oh, Mike Wasauski! ¡Dinos dónde está la niña! ¡Oh! ¡Nunca lo diré! ¡Jamás! Historia ya es Y yo acepté mi amor Te extrañaré Admitió Lo sé Te quiero Debes resistir, amigo Y esa cosa sí Se ha marchado Y nos hizo creer un Brillante mañana al fin Gracias, mi amor Mi madre nos acompaña hoy Damas y caballeros, mi mamá Gracias, Monstruópolis Hola amigos de Youtube y de otros mundos Soy Antonio Zeta Senpai En la descripción les dejo el canal de Abril Peña Para que se suscriban a su canal Subo vídeos todos los viernes, sábados y domingos Suscríbete, dale me gusta y adiós Fin de la transmisión ¡Gracias! Gracias por ver el video.